Él se la encontró y no estaba sola, ella estaba con su nuevo amor. ¿Qué te devolvió la sonrisa? Esa que ya se borró por tu juego, tu traición y por tus mentiras. No la supiste amar nunca en tu vida, no te le acerques a hablar. Vos sos la herida y ella se cicatrizó, ya no hay tiempo para vos pedir perdón. Seguí el camino nomás por donde ibas, no la supiste amar. Ella no olvida de nada, sirve el rencor, solo que tu corazón no la olvidó. Olvídala, 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 olvídala. Ya fue, se terminó, ya no hay amor, solo hay dolor. Olvídala, 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 olvídala. Ya fue, se terminó, ya no hay amor para los dos. No la supiste amar nunca en tu vida, no te le acerques a hablar. Vos sos la herida y ella se cicatrizó, ya no hay tiempo para vos pedir perdón. Seguí el camino nomás por donde ibas, no la supiste amar. Ella no olvida de nada, sirve el rencor, solo que tu corazón no la olvidó. Olvídala, 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 olvídala. Ya fue, se terminó, ya no hay amor, solo hay dolor. Olvídala, 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 olvídala. Ya fue, se terminó, ya no hay amor para los dos. Olvídala, olvídala, olvídala. Ya fue, se terminó, ya no hay amor para los dos. Olvídala, olvídala, olvídala. Gracias.